Bienvenidos a Guatemala, corazón del mundo maya y pilar del cinturón de fuego. Nuestra aventura comienza visitando uno de los pueblos más lindos de Centroamérica, Antigua. Nuestra aventura comienza visitando uno de los pueblos más lindos de Centroamérica, Antigua. Donde después de recorrer sus calles, emprendimos un nuevo reto, subir el volcán Acatenango. Nuestra aventura comienza visitando uno de los pueblos más lindos de Centroamérica. Luego de pasar una noche a los pies del volcán de fuego, llegó la hora de visitar el lago de Atitlán. Nuestra aventura comienza visitando uno de los pueblos más lindos de Centroamérica. Santa Catarina de Palopó, un pueblo que recientemente decidió pintar su pueblo lleno de colores. Hace aproximadamente tres años buscando traer más turismo a la zona y lo lograron. Aquí estamos. En este momento vamos a ir a una casa de museo donde van a vestir a Carolina con atuendos locales. Así que aquí estamos. ¿Lista Karo? Listísima. El lago de Atitlán es el cuerpo de agua más grande de todo Guatemala. Es un enorme cráter volcánico rodeado de 12 pueblos mayas y de 13 enormes volcanes. Muestra de ello el increíble rostro valiente. Es un enorme cráter volcánico rodeado de 12 pueblos mayas y de 13 enormes volcanes. Esto es Atitlán. Uno de los lagos más lindos del mundo. En un viaje a Guatemala no puede faltar la visita a la ciudad maya más importante del mundo. Tical. Ubicado en el municipio de Flores, en Petén, Tical nos recibió con los brazos abiertos. Tical. 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 Por años había soñado con observar ríos de lava frente a frente. De hecho, los ríos de lava del volcán Pacaya fueron los que inspiraron este viaje a Guatemala. El último día del viaje fue que el volcán Pacaya hizo erupción a través de una nueva grieta, lo cual me permitió cumplir unos de mis sueños. ¡Suscríbete al canal! Por dos semanas, Guatemala fue nuestra casa. Nos adentramos en lo más profundo de su cultura. Compartimos con los locales y disfrutamos de sus paisajes. Gracias por tanto, Guatemala.